Es mañana y yo me voy, pero tú aún no lo sabes ¿Cómo decirte que te quiero si no fuiste ni sincero? Tu amor no es verdadero Todo el tiempo que sufrí, una sola vez desiste Que me amabas con ardor, te di todo mi calor, ni un beso pedí Me quedaré Si tuviera una razón Por hablarte al corazón O me dieras un rincón En tu alma y en tu vida Me quedaré Si vuelvo a mirarte Y no puedo explicarte ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Cómo fue? No sé decir Que lloré por no dejarte ¿Cómo puedo eso sentir Aunque me cueste morir Por tenerte lejos de mí Todo el tiempo que sufrí Todo el tiempo que sufrí Una sola vez desiste Que me amabas con ardor Te di todo mi calor Te di todo mi calor Ni un beso pedí Me quedaré Me quedaré Si tuviera una razón Por hablarte al corazón O me dieras un rincón En tu alma y en tu alma En tu alma y en tu vida En tu alma y en tu vida Me quedaré Me quedaré Si vuelvo a mirarte Y no puedo explicarte ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me quedaré? Si vuelvo a mirarte Si vuelvo a mirarte Y no puedo explicarte ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? Me quedaré Me quedaré Si tuviera una razón Por hablarte al corazón O me dieras un rincón En tu alma y en tu vida Me quedaré Si vuelvo a mirarte Si vuelvo a mirarte Y no puedo explicarte ¿Por qué me voy si de ti me enamoré? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Gracias.